La ceremonia fue presidida por la Intendente Regional Liliana Kuzanovic y contó con la presencia del Director Nacional de la CONADI, Jorge Retamal. Estamos entregando hoy día 55 subsidios a 55 familias de origen mapuche que están viviendo en la región de Magallanes, que consiste en un subsidio de 20 millones para la adquisición de tierras. En total son 1.096 millones que estamos entregando para estas 55 familias. Jorge Retamal señaló que la entrega de este subsidio corresponde solo a una parte de los beneficios a los que podrán optar estas familias. A partir de ahora podrán postular a planes de desarrollo productivo, subsidios de vivienda rural, proyectos de riego, proyectos de cultura, de turismo, entre otros, porque van a trabajar en algo de su propiedad, buscando tener un futuro mejor para ellos y sus hijos, puntualizó. Señaló que entre los principales lineamientos que se piensa aplicar en la región de Magallanes se encuentra el rescate cultural de los pueblos que están en extinción, dando un impulso fuerte al rescate de la lengua. Además, dijo Retamal, este año tenemos un mandato presidencial que incluye separar la definición de políticas públicas, su ejecución y la representación indígena. Y lo que va a corresponder a la CONADI es tener esta mirada integral. En la oportunidad, la intendente regional Liliana Kuzanovic señaló que este gesto, donde el gobierno de Chile, a través de la Corporación de Desarrollo Indígena, entrega este subsidio para la adquisición de tierras y que para la ocasión representa alrededor de 20 millones de pesos para cada grupo familiar, significa un reconocimiento a la cosmovisión de una cultura ancestral y que hoy sigue viva a través de cada uno de los beneficiados. Gracias. 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 Gracias.